Las autoridades de la Cruz Roja Nicaragüense, filial Somoto, cabecera departamental de Madrid, aseguran estar preparados para brindar atención de primeros auxilios, rescate o salvamento y ayudar en evacuación de personas en zonas consideradas de alto riesgo por deslaves, derrumbes, desbordes e inundaciones con la llegada de la época lluviosa. Hay bastantes cruces de ríos, a veces también eso nos limita llegar a las comunidades que quedan del otro lado del río, principalmente cuando nos toca traer pacientes. A veces las personas deciden cruzarse el río, tal vez por necesidad, no debe ser así porque ponen en riesgo su vida y es mejor buscar los mecanismos necesarios. También tenemos aquí los Comupred, que también trabajan en pro de salvaguardar la vida de las personas. Ha habido fuertes precipitaciones, entonces por lo general los ríos empiezan a correr, con ello vienen troncos de árboles caídos, incluso hasta piedra grande. Recordemos que la fuerza del agua es grande, también hay momentos que está lo que es rayería. Ya han habido afectaciones, ya han habido afectaciones e incluso también han habido afectaciones con pequeños tornados que a veces provocan daño. Pero bueno, pero en cuanto a la época de lluvia y principalmente en las quebradas, la población debe tener mucho cuidado, abstenerse, de no cruzarse si no conocen zonas, y es más, pues si está llena el río o la quebrada, mejor no pasarse, porque su vida está en peligro apenas ingrese al agua, además que las aguas están turbias. Nuestros recursos son limitados, pero contamos, o al menos con personal voluntario, hay muchas capacidades entre ellos. Pero bueno, al final cuando se trata de evacuar una familia, lo primero que se hace es la coordinación con los comupres. Unos 12 puntos siguen siendo considerados de alto riesgo por las autoridades de la defensa civil en varias zonas de los nueve municipios del Departamento de Madrid. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.